La Corte por 12 votos contra 3 concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia. Yo estoy sorprendido del informe de la Corte Internacional de Justicia. Tiene muchas contradicciones. Ahora vamos a acelerar el triunfo oceánico. Sería Atlántico por Puerto Santos a Pacífico por Puerto Rico. Quiero ser voz de esperanza y con mi canto poder expresar la ilusión que tiene más de un siglo el claro anhelo de retornar al mar. Y quiero subrayar este hecho, que su conclusión no debía entenderse como un como algo que impidiera a las partes continuar con su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buenos vecinos.